Ella tiene un centro de estética y bueno, él empezó a concurrir ahí, ella la atendía, se hicieron una buena amistad, le pidió plata prestada diciendo que tenía que resolver unos problemas, que la plata la tenía, siempre mostrándole su poder económico en su cuenta. Él tiene un OnlyFans, le mostraba a mirar todos los dólares que tiene un OnlyFans, pero se me está trabando, aguantame, que yo después te lo doy una semana, pasaron meses, seis meses más o menos, y nunca se devolvió y es siempre la misma excusa, mostrándole las cuentas que él tiene, ya se está volviendo como psicópata, porque el tipo cuando es que ella le pide la plata, le dice por favor devolvíme, le dice bueno, dale, pero veníte a mi departamento, nos vemos, te paso a buscar en el auto. ¿Él tiene intenciones sexuales para con tu novia, creés vos? Y por eso cuando tu novia le pide la plata, ¿él la invita a su departamento? Sí, yo calculo que tiene como una obsesión, ella la aclaró ya, que ella es tan pareja, que no la moleste más, lo único que quiere es que le vuelva la plata, nada más, si tanto poder económico tiene, no le cuesta nada, pero yo creo que para él es muy normal esto, yo creo que habrá estafado a muchas chicas así, ganando su confianza, mostrando su cartel que él tiene en el medio, siendo una persona pública, de conocimiento. ¿Podés considerar que Loan es un estafador, por lo que te ha contado tu novia? Y mirá, por el modo operandi que tiene, para mí es, yo vi la película del estafador de Tinder, y ese es tal cual, mostrar el poder económico que tiene, mostrar los lujos que tiene, y luego decir, mirá, me pasó tal cosa en la cuenta, no la puedo sacar, pero la plata la doblé y la estira, la estira, la estira. ¿Él tuvo un romance con tu novia? Sí, lo que me contó ella fue, sí, 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 se vieron como un par de veces, tres veces, ponele, y ahí fue cuando ganó su confianza, ¿no? O sea, entró por ese lado. ¿Qué te dice hoy tu novia de Loan? No, que la verdad que ella como que le quiere poner un punto final, o sea, la plata ya la necesita, porque esta es la realidad, no es que mil dólares para ella no es nada, es mucho, pero es como que creo que también es su forma de ser, ¿no? De su manera de trabajar el chabón, desgastas con el tiempo, entonces vos me decís, bueno, ya está, lo perdí, quiero que salga público porque no quiero que estafen ninguna piba más, y porque seguramente muchas pibas deben tener miedo de eso.